El último capítulo de One Piece dejó muchas preguntas, pero una de las cosas que más llamó mi atención fue la despedida de Marco, ya que este evento parece descartar de forma casi inmediata que iremos a la Isla Esphinx. Sin embargo, más allá de si esta isla será o no nuestro próximo destino, la sensación que me dio esta escena fue algo rara. No les mentiré, se sintió como la despedida total de este personaje, que no lo volveremos a ver, y eso me ha llevado a plantear esta teoría y posibilidad que veo para el futuro de Marco el Fénix y la Isla Esphinx. Así que no perdamos más tiempo, yo soy Monkey D. Snakeman y hoy te traigo esta teoría. Desde el capítulo 1058 de One Piece se ha estado dando el estatus de diferentes personajes, estando entre los más relevantes el paradero y situación actual de los Shishibukai tras la abolición de este sistema por parte del gobierno mundial. Siguiendo esta línea, todo indicaría lógicamente que en el capítulo 1060 deberíamos estar recibiendo información sobre Weevil, el único de los ex-Shishibukai que actualmente su paradero y situación es un completo misterio. Pero ¿por qué esto es importante con respecto a Marco? Tal como pudimos ver en el inicio del capítulo 1059, Marco el Fénix se despedía de la tripulación de Shanks en aguas cercanas a la Isla Esphinx. Obviamente dado que este es el lugar donde reside actualmente, esto incluso nos confirma que efectivamente una de las tres islas cercanas a Wano es esta. Pero lo más relevante acá es que el carismático ex-comandante de los piratas de Shirohige no sabe que en esta isla lo espera que el que actualmente se ha autoproclamado como el hijo de su fallecido capitán, Weevil. Pero ¿en qué me baso para decir que este se encuentra en la Isla Esphinx? Bien, vamos con ello. En el capítulo 802, Bucking señala claramente que su siguiente objetivo son los miembros más rezagados de los piratas de Shirohige, empezando por Marco el Fénix. Ya de partida se indica de forma muy directa cuál es el siguiente blanco de este par. De hecho, el propio cabeza de piña es consciente del inminente futuro y choque que le espera, ya que en el capítulo 909 menciona que algún día él y la Isla Esphinx serán su objetivo. No es loco de pensar que tarde o temprano Weevil pisara esta isla, ya que su madre, Bucking, como antiguo anakama de Shirohige, así como la información que debe manejar el mundo sobre esta isla como la tierra natal del fallecido Yonko, buscará llegar a ella creyendo que estará no solo Marco, uno de los remanentes de los piratas de barba blanca, sino información o posiblemente la supuesta herencia que ésta cree existe. Un detalle curioso es que Nekomamushi señala en este capítulo 909 que entonces Marco se quedará en Esphinx para proteger esta como el último recuerdo en pie de Shirohige. Y si esto lo conectamos con la capacidad destructiva de Weevil y lo que nos comenta la marina en el capítulo 909 acerca de que éste sigue el mismo patrón, es decir, todo inicia con una simple pelea o disputa insignificante que termina con la destrucción entera de la ciudad, el resultado por ende sería caos y destrucción en la tierra natal de Shirohige. Pero ¿por qué esto es un detalle curioso? Porque algo que no me había puesto a detallar en el capítulo 956 es que cuando la marina va por Weevil, podemos ver como a espaldas de éste un pueblo entero de esta isla en la cual se encontraba estaba totalmente en llamas. De hecho, la marina se encuentra rodeando al ex Chichibukai ante la sorpresa de éste, para posteriormente recibir la orden de su madre de acabar con ellos. Lo curioso acá es que esto nos da pie para inferir que hasta ese punto todavía no había estallado o iniciado el combate o conflicto entre estas partes. Por ende, así es, el fuego, los destrozos del pueblo habrían iniciado mucho antes de la llegada de la marina, es decir, fueron ocasionados por Weevil. Incluso Oda, al presentarnos la ubicación de todos los Chichibukais en este capítulo, con el único que nos revela el nombre de la isla en la cual se encuentra es Weevil. Entonces, ¿podría esta isla ser Sphinx? Yo creo que sí, creo firmemente que omite de mencionar el nombre de ésta para el factor sorpresa en un futuro cuando descubramos que Marco se topará con él en su regreso a estas tierras. Adicionalmente, creo que la isla se encuentra en una situación crítica ya que el cóctel de caos y destrucción que caería sobre ella por parte del ex Chichibukai bajo las órdenes de su madre se habría desatado al no obtener información sobre el paradero actual de Marco, así como de la supuesta herencia de su supuesto padre. Es decir, seguramente Baking, cegada por su gran avaricia, habría ordenado a su hijo que destruya todo, ya que estaría convencida de que le están mintiendo al decirles que no saben dónde se encuentra Marco en la actualidad, así como información de un tesoro dejado por Shirohige. Algo que de hecho nosotros sabemos es verdad, ya que el propio Marco en el capítulo 802 revela que realmente no hay ni una moneda de oro dejada por Barba Blanca, dado que gastaba toda su parte de los tesoros que encontraban en mantener la isla de Sphinx. Ya expuestos los motivos por los cuales creo que efectivamente Weevil se encuentra en Sphinx y habría destruido gran parte de esta isla, entenderás lo que considero que ocurrirá en consecuencia, ¿no? Marco, en su regreso a estas tierras, se encontrará con todo el caos y destrucción ocasionados por el ex Chichibukai, bajo las órdenes de su madre, Baking. Tras no creer lo que consideran son mentiras de los habitantes de Sphinx, iría tal como dijo por la cabeza del querido cabeza de piña, le ordenaría a Weevil que acabe con este hasta que revele donde se encuentra escondida la herencia de Shirohige. Irónicamente, podríamos decir que de acabar con este, tal como señaló ella en el capítulo 802, efectivamente terminarían con su miseria, ya que en el capítulo 1052, tras la revelación de la muerte de Iso, Marco señala con pesar que una vez más volvió a sobrevivir. Sin embargo, en este punto te puedes estar preguntando dos cosas. La primera es, ¿realmente Weevil tiene la fuerza y capacidad para derrotar a Marco? Una vez más, me remitiré al capítulo 802 donde el propio Kizaru no señala que este individuo es absolutamente poderoso y su fuerza se asemeja a la de Shirohige en su juventud. Si bien esto puede ser muy ambiguo en cuanto a exactamente a qué punto de su juventud nos referimos y si hablamos o no de que se acerca al Prime de este, cosa que dudo, sí sirve perfectamente para dejar la puerta abierta a la posibilidad de que este pueda ganarle a Marco. De hecho, Weevil en términos de fuerza tiene mucho mérito por lo poco que hemos visto. Hablamos de lo que denominaríamos un One Man Army, un ejército de un solo hombre, que ha tenido la capacidad para acabar ya con las naves de 16 capitanes que servían bajo el mando de Shirohige. Si bien en un inicio puede sonar a locura, realmente no es tan loco. No es para nada descabellado pensar que Weevil sea plenamente capaz de derrotar a Marco, ya que siendo muy sincero, no hemos visto el 100% de sus capacidades. Y con lo poco que se ha mencionado sobre él, Oda ha dejado bastante claro que se le ve como un monstruo y esto perfectamente le puede servir para que no nos sorprende el anuncio de su victoria sobre el cabeza de piña. Así como no me sorprendería que le des fuertemente al botón de me gusta en este momento ya que estás disfrutando del video. Por otra parte, la segunda gran pregunta es ¿Oda se atrevería a matar a Marco? No mentiré, acá es donde me surge cierta duda. Honestamente, como mínimo, sí creo que hará que caiga completamente derrotado ante Weevil en Sphinx y en tal caso podría plantear que se lo lleven como prisionero. Ahora, con respecto a matarlo, sé que me la estoy jugando muchísimo ya que está el meme de jajaja, esto es One Piece, acá nadie muere. Pero el que tenga miedo de morir que no nazca, así que lo diré clara y abiertamente. Sí, creo que Oda sería capaz de dar cierre totalmente a la historia de Marco a su retiro con su muerte. Por favor, Oda, te lo pido, me la estoy jugando por ti, haz jugo de piña con él. Pero sí, apuesto por la muerte de Marco el Fénix. De hecho, ya que voy con un punto meramente subjetivo y sensaciones que me dejaron la lectura de su despedida en el 1059, la razón de que me la juegue es que esta escena me transmitió muchos las vibras de que no lo volveremos a ver literalmente. Una despedida absoluta y seamos sinceros, realmente esta es la última vez que veremos a Marco. Lo digo porque evidentemente en caso de la guerra final es muy claro que este aparecería como uno de los aliados que le prestarían su ayuda a Luffy. Dado que lo que me transmitió esta escena del capítulo fue la del típico momento del personaje que tras muchos años finalmente ha decidido retirarse y vivir tranquilamente. Pero desgraciadamente es en ese punto que el cruel destino se encarga de darle muerte. Finalmente, lo último que quiero tocar en esta breve teoría y posibilidad del destino de Marco y Sphinx va sobre los Mugiwaras. Sé que no está 100% ligado al tema, pero sí quiero añadirlo a modo de bonus y comentar específicamente sobre si todo esto descarta la tierra natal de Shirohige como el siguiente destino. Ciertamente, si Marco está vivo y Weevil no se encuentra en dicha isla, sería extraño que tomemos rumbo a ella para volver a ver al Cabeza de Piña. Narrativamente no tendría sentido despedirnos para luego volver a saludarnos en uno o dos capítulos. Pero claro, y si efectivamente Weevil acaba con la vida de Marco, los Mugiwaras no tienen como saber cuál es su siguiente destino y a su vez cuando lo deciden, Marco ya se había ido junto con Shanks. Así que este no podría saber que ellos van en la misma dirección y una vez más, en el capítulo 802, Bakin señala si deberían ir tras el nieto de Garp y derrotarlo. Y aunque lo menciona como una posibilidad, abre la puerta de cara que tengamos un breve arco en el cual Luffy llegaría a Sphinx, descubre en medio de la destrucción el triste destino y estado de Marco y se genera un conflicto directo con Weevil. ¿Cuál es el problema de todo esto? La misma base que comenté sustenta el que Weevil pueda contra Marco. Es un ejército de un solo hombre, y una cosa es solo Marco y otra todos los Mugiwaras enteros contra él. No le vería mucho sentido siendo sincero, por eso, aunque asomo esta posibilidad, mi apuesta principal sería más en dirección de que la caída de Marco ante Weevil en Sphinx, tal como planteo, será a futuro noticia y el motivo que de pie a que más adelante choque contra Luffy. Pero esta es solo una posibilidad y mi teoría, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Weevil acabará con Marco? Te leo en los comentarios. En conclusión, si bien no afirmo que necesariamente nuestro siguiente destino con los Mugiwaras será Sphinx, se apuesto al 100% en que Weevil se encuentra en esta isla y chocará contra Marco el Fénix quitándole la vida. Algo que ya asomé en mi análisis del capítulo 1059 y que si no has visto te lo dejo por acá. Mientras tanto, yo me despido, espero que disfrutaras de la teoría, que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.